Gixi Gadgets ¿Es seguro desbloquear tu teléfono con huella o tu rostro? Un fallo reciente de la autoridad en Estados Unidos revela sus riesgos. Y hoy hablaremos de eso. Mercado Libre El e-commerce favorito de los mexicanos presenta ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros? Unos Cables Y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes. Gixi Gadgets El podcast en el que hablaremos de gadgets Gadgets Y más gadgets Ah, y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming Pero eso sí, en tu idioma. Gixi Gadgets Gixi Gadgets Un podcast de Luis G y G Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G y G. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast, el cual pues hacemos con todo gusto y tratamos de compartírtelo contigo para que tengas la mejor información del mundo de la tecnología. No únicamente de gadgets, también de pronto hablamos de gadgets, pero sí de las distintas tendencias y situaciones que están alrededor del mundo de la tecnología. Como la que hablaremos el día de hoy, una nota muy interesante donde la autoridad en Estados Unidos ya realizó un fallo para que los policías puedan básicamente a la fuerza pedirte tu huella dactilar o que pongas la carita para que se desbloquee tu teléfono y tengan acceso a eso. Está súper fuerte, súper fuerte esta nota, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarla y entender en dónde estamos parados. Obviamente yo no soy abogado ni tengo pues algún tipo de entendimiento en esas áreas, pero vamos a tratar de analizarla desde el punto de vista tecnológico y ver cuáles podrían ser las mejores prácticas. Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California ha dejado claro que la policía puede utilizar legalmente la huella dactilar de una persona para desbloquear su teléfono sin violar sus derechos constitucionales. Este caso involucró a un hombre, Jeremy Travis, cuyo teléfono fue desbloqueado por la policía usando su huella durante una detención relacionada con drogas. Aunque la Corte no declaró que esto fuera aplicable en todos los casos, el evento resalta una preocupación creciente sobre la privacidad y seguridad de usar métodos biométricos como la huella dactilar o reconocimiento facial para bloquear dispositivos. Los riesgos de la conveniencia Aunque desbloquear un teléfono con biometría puede parecer más rápido y conveniente, esta práctica podría poner en riesgo tu privacidad, especialmente si participas en actividades como protestas, donde las interacciones con la policía son más probables. Los expertos en derechos digitales como la Fundación Frontera Electrónica sugieren desactivar el desbloqueo biométrico y optar por métodos que requieren información cognitiva, como los códigos de acceso, que ofrecen mayores protecciones bajo la quinta enmienda. Mejores prácticas para proteger tu información A pesar de que no existe una solución definitiva que garantice la seguridad de tu información personal en situaciones de registro policial, desactivar el desbloqueo biométrico y utilizar códigos de acceso junto con la encriptación de tus aplicaciones y mensajes son medidas recomendadas. Estos pasos pueden ayudarte a salvaguardar tus datos personales hasta que se establezcan normativas más claras sobre el uso de biometrías en dispositivos electrónicos. Geeks y Gadgets Muchos Muchos Gadgets Pues una nota polémica indudablemente, ¿no les parece? Sobre todo porque al final, pues imagínate la situación. Estás quizá, no sé, en una manifestación, llega la policía y pues un poco quiere conocer más de ti de manera forzosa. Y pues de pronto puede utilizar tus datos biométricos para desbloquear tus dispositivos. Este punto es bien interesante. La nota no lo menciona, pero bueno, lo que decía esta institución y los distintos activistas al respecto es que esto podría ser susceptible de ocurrir. Así que habría que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces hay que entender que este tipo de tecnologías pues obviamente han ido evolucionando, llegaron a nosotros, las vimos como una alternativa para nuestra seguridad pensando en que quizá un criminal podría robarse nuestro teléfono. Pero ¿qué pasa a la inversa, no? Cuando la policía dice o la autoridad dice es que esta persona pues es susceptible de ser un criminal y pues necesito su información. El punto medio es que ¿qué pasa cuando te quieren incriminar de algo que tú no cometiste? Entonces esto pues es real, puede pasar y puede ser bastante problemático, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar con tres preguntas para tratar de entender este tema y sobre todo pues tener como mucho cuidado con respecto a esta nota, ¿no? Porque creo que puede ser un poco riesgosa y creo que pues sí, como ya mencioné, bastante polémica. Opinión. Luis, en tu experiencia como experto en tecnología, ¿crees que la decisión del noveno circuito de California podría cambiar la forma en que los usuarios perciben la seguridad de los sistemas biométricos en sus dispositivos móviles? Complejo, compleja la situación sobre todo porque pues en Estados Unidos sí ocurre mucho esto que de pronto tienen decisiones en distintos estados, en distintos casos, de acuerdo a ciertas referencias que se tomaron. Entonces, si esto se vuelve pues bastante viral o polémico, sí podría ser utilizado como un marco de referencia para poder pues resolver algún tipo de caso judicial. Vuelvo a repetir, yo no soy especialista en leyes o derecho, pero creo que esto sí podría cambiar un poco la perspectiva. O sea, pongo esto en contexto en el sentido de, pues bueno, entonces, ¿qué otro tipo de medidas puedo usar, no? Pues quizá encriptar mi teléfono para que no se tenga acceso a la información. También, pues podríamos tener como cuidado para, pues no sé, utilizar quizá una clave, un password, pues no sé, este tema de los dos pasos. Ese tipo de elementos que podrían ayudar para que sea más difícil de acceder a la información. El punto es que al final, si la autoridad lo pide, lo tienes que dar, ¿no? Entonces, habrá que entender sobre todo que haya algún tipo de, pues de ley que proteja al usuario. Porque de lo contrario es cuando en este sentido, pues nos podemos sentir pues bastante desprotegidos y que pues nuestra información esté a la mano de todos. Y pues tampoco se trata de eso, ¿no? ¿Qué medidas proactivas deberían considerar los usuarios para proteger su información personal ante la posibilidad de que sus dispositivos sean desbloqueados por la policía sin su consentimiento? Primero que nada, creo que el punto, y a veces lo digo mucho en las consultorías, lo digo mucho en las clases, es ser conscientes. O sea, no hacer las cosas como por inercia. Entonces, ser conscientes que me podrían pedir mi información. Entonces, ¿qué otro tipo de métodos tengo? Yo, por ejemplo, pues no sé, yo uso pues una contraseña para mis dispositivos. Entonces, utilizo mi contraseña y listo. En algunos, pues sí pongo, lo combino con temas biométricos, ¿no? O quizá que de pronto, en el caso de Apple, un dispositivo pueda desbloquear a otro si es que lo traigo conmigo. Entonces, hay como ese tipo de elementos que podrías tener, ¿no? Y que podrías tener como pues distintos tipos pues de cuidados para poder proteger tu privacidad. Vuelvo a repetir, el tema es si de cajón, pues la autoridad te obliga a hacerlo. Creo que también esto se traduce a niveles de violencia, ¿no? Si la situación es más violenta que otra, esto creo que puede ser bastante complejo y riesgoso, ¿no? O sea, al final, pues básicamente entras en una situación de violencia y pues esto te pone nervioso y quizá obviamente esto te puede generar cierto tipo de consecuencias porque pues básicamente te podrías equivocar, ¿no? O sea, imagínate, entonces, teniendo ahí la autoridad, dame el password, dame la contraseña, tú te equivocas, ocas por el estilo, desbloquear tu teléfono, podría ser, o sea, una pues bastante, o sea, desagradable situación. O sea, ¿qué casos estamos viendo? ¿Qué mundo? O sea, ¿qué Black Mirror nos está tocando vivir, no? Luis, ¿qué es más seguro para desbloquear o para bloquear, mejor dicho, mi teléfono? ¿Usar mi huella digital o un código y por qué? Pues yo creo que los dos en combinación son buenos, ¿no? O sea, tener un código es bastante bueno, es bastante práctico, pero bueno, la huella digital pues sabemos que ocurre. Hemos visto casos, incluso en documentales, series, donde quizá en el caso de parejas, la pareja le desbloquea el teléfono a la otra mientras la persona está dormida, ¿no? Incluso hay algunas empresas tecnológicas que han tratado de eliminar esta situación, tratando de que únicamente se desbloquee con los ojos abiertos, cosas por el estilo, ¿no? La que yo no recomiendo, y creo que aquí más bien me iría hacia el otro lado, es la de estas que generas patrones, que te genera como un, que hay como puntitos, como de nueve puntos y tú generas una figura. Porque yo conozco muchos casos de gente que se le olvida el patrón y entonces esto puede ser bastante problemático. Y vuelvo a repetir el caso, imagínate que estás en una situación de violencia o donde te pones nervioso, donde se te está presionando y de pronto te equivocas. O sea, llega un punto en el que puedes cometer tantos errores que el equipo acaba por bloquearse. Entonces, esa puede ser otra situación. O sea, el equipo se bloquea por los errores cometidos al tratar de desbloquearlo. Y eso, pues, es un caos. O sea, yo conozco casos, hablando de notas curiosas, de mamás cuyo niño quería desbloquear el teléfono y jugando, pues el teléfono le fue como diciendo, oye, yo me voy a desbloquear. Ustedes decían, primero en una hora, después en un día, tres días, una semana. Y había un caso de una persona que su teléfono estaba bloqueado para que se pudiera volver a utilizar o desbloquear en más de un año. Entonces, pues, imagínense la situación. Entonces, pues, todo este tipo de cosas son algunas de las consecuencias que genera la tecnología. Y obviamente no hay que entender que la tecnología no es buena o mala, sino que, pues, obviamente se va adaptando a los distintos estilos de vida, ¿no? Y en este caso, pues, ahora, en esta situación, estamos viendo otro matiz donde la tecnología está relacionada y puede generar distintos usos y costumbres. Pues muy bien, llegamos ya al final de este podcast. Muchas, muchas gracias a ustedes por dejarme sus comentarios, por escucharme en las distintas plataformas donde nos podemos encontrar. Recuerden que este podcast lo puedes encontrar en varias, varias plataformas. Estoy en Spotify, estoy también en Spreaker, estoy también en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. En fin, a través de ahí me puedes escuchar. Pero si tienes alguna duda, si tienes alguna opinión con respecto a este tema, me puedes buscar en las distintas redes sociales. En prácticamente todas estoy como arroba LuisGYG, así que déjame un comentario para que estemos muy, muy atentos a estos temas. Por lo pronto, también, si tienes como alguna duda con respecto a tus redes sociales, si quieres que te ayude a manejar una buena estrategia de marca personal, pues, obviamente, puedes sacar una cita gratuita conmigo. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web, luisg.me. Y, bueno, también, si quieres contratarme a una entrevista, también ahí a través de ese método lo puedes hacer. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy LuisGYG. Y, bueno, aquí, como siempre, continuamos. Bye, bye. MercadoLibre. El e-commerce favorito de los mexicanos presentó. Triste, pero cierto. Este podcast ha terminado. Pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets. Un podcast de LuisGYG.